Gracias a todas y todos los representantes de los distintos medios de comunicación. Primero, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, de su grupo parlamentario, el celebrar el que nos podamos encontrar, el día de hoy reunidos los coordinadores de las distintas fuerzas políticas también representadas en los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, concluyendo con una responsabilidad que tenemos, concluyendo con este mandato que nos dio la Constitución, en poder elegir a dos consejeras y dos consejeros para que se integren a los trabajos del Instituto Nacional Electoral. Y lo celebro porque cuando iniciamos este proceso, uno de los objetivos y una insistencia y una aspiración que tuvimos siempre, es el que pudiéramos encontrar el consenso. Hoy, en la Junta de Coordinación Política, logramos la unanimidad que esperamos que se vea reflejada en las próximas horas en el Pleno. Y en ese sentido, cristalizamos lo que dice la Constitución en una convocatoria. Elegimos un comité técnico electoral. Ahí subrayo que aunque el PRD tuvo una diferencia con uno de sus integrantes, acudimos a la instancia correspondiente, no nos dio la razón y desde el PRD seguimos construyendo por la importancia que tiene para México el poder llevar a cabo en los mejores términos este proceso. Quiero resaltar que el Comité Técnico Electoral cumplió con un objetivo que nos hemos también planteado, el cumplir con la paridad. Y en ese sentido, también, el Comité Técnico Electoral desarrolló una serie de tareas con el acompañamiento de la Junta de Coordinación Política y que siempre prevaleció la reflexión, el debate, pero al final siempre se priorizó el acuerdo que alcanzamos. El Comité Técnico Electoral trabajó con independencia, trabajó con profesionalismo y además, trabajaron poniendo en riesgo también su prestigio. Y por eso, a nombre del PRD, también me sumo al reconocimiento para el Comité Técnico de Evaluación. El coordinador Tonatiuh mencionó algunos de sus nombres. Faltó nombrar al doctor José Roldán Chopa, a quien también reconocemos por su trabajo. Y decirles que estamos, en verdad, muy satisfechos con el trabajo que realizaron, porque de sus horas de trabajo que le inyectaron a este proceso, concluyeron con entregar cuatro quintetas, diez hombres y diez mujeres que pasaron por distintas etapas, que tuvieron que hacer un examen, que hicieron su entrevista, que se puso el escrutinio, su currículum, y que en ese sentido me parece que cualquiera de las y los veinte pudieran haber estado en esta última etapa. Por eso, mi reconocimiento a quienes se registraron desde un principio y mi reconocimiento a quienes alcanzaron a estar en la etapa de las veinte personas. También son muchas las horas que desde la Junta de Coordinación Política, y por eso reconozco a mis compañeros coordinadores el esfuerzo que dedicamos estos últimos días para poder alcanzar la unanimidad, decía ya, en la Junta de Coordinación Política. Hoy esperamos que una vez nombrados, votados, los que y las que integrarán, se integrarán al Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral, fortalezcan a esta institución y que podamos contar con un árbitro electoral a la altura de lo que esperan las mexicanas y los mexicanos. Por eso, bienvenida esta propuesta que le estamos haciendo al Pleno, una propuesta que me parece que refleja la pluralidad de los distintos grupos parlamentarios en su configuración. Y algo más, con estas dos mujeres vamos a cumplir la paridad también en la constitución del órgano electoral. Y eso, al menos para su servidora, tiene una trascendencia en verdad sin igual. Gracias a mis compañeros y mi reconocimiento a todos por su esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.